El 27 de noviembre de 1968, una aeronave de características extraterrestres cayó en la región de Sverdlovsk en el centro de la unión soviética, debido a lo aislado de la zona montañosa, el objeto volador con forma de disco fue recuperado hasta marzo de 1969, después de que un campesino de la localidad la hallara y diera aviso a las autoridades militares, el ejército soviético dirigido por la KGB, la principal agencia de inteligencia rusa, documentó en diversas filmaciones toda la recuperación de la nave, así como los restos físicos de un ser humanoide que aparentemente la tripulaba, el caso permaneció en el más alto secreto hasta que fue presentado por la televisión de los estados unidos, este caso toma gran relevancia al demostrarse que Rusia también tiene en su poder los restos de objetos voladores no identificados y de seres inteligentes que no son humanos, además médicos forenses involucrados en este caso misteriosamente murieron el mismo día y de la misma causa, pero en diferentes lugares de la unión soviética, lo que confirma la conspiración orquestada por las autoridades rusas para encubrir el incidente, esta es una historia fascinante que documentaremos hasta en los más mínimos detalles que demuestran que es un caso real y que algunos gobiernos han ocultado las evidencias de que no estamos solos, el kremlin logró por sí mismo apoderarse de los restos de una aeronave de origen extraterrestre que se impactara en las montañas soviéticas en noviembre de 1968, durante todo el invierno de ese año se reportaron diversos avistamientos de esferas luminosas en la zona de Sverdlovsk, actualmente conocida como Yekarimburgo en el centro de Rusia, el 27 de noviembre varios habitantes de la zona observaron lo que parecía ser varias bolas de fuego cruzando el cielo nocturno, súbitamente una de estas esferas se precipitó a la tierra, seguida del fuerte estruendo provocado por la explosión del impacto, dos días más tarde del misterioso suceso, el periódico local de Sverdlovsk publicó un artículo donde mencionaba que cinco esferas luminosas aparecieron sobre el horizonte, moviéndose en dirección a la ciudad, cuatro de ellas se desplazaron en direcciones opuestas, mientras la quinta comenzó a perder altitud rápidamente y desapareció detrás de un terreno boscoso, segundos después de la desaparición ocurrió una explosión ensordecedora, no obstante el diario de Sverdlovsk también reprodujo como era habitual en la época soviética la versión oficial del gobierno, intentando ocultar los verdaderos hechos, las autoridades insistieron que la fuerte explosión había ocurrido en el depósito de granos número 27 de aquel territorio, debido al error de un trabajador que violó las normas de seguridad, generando cargos en su contra por negligencia, sin embargo la versión oficial nunca explicó el avistamiento de las extrañas esferas luminosas en la población, fenómeno que obligara al gobierno a iniciar una investigación militar oficial para esclarecer el misterioso suceso, pesquisa que sería detalladamente registrada por una serie de filmaciones y puestas bajo resguardo en los archivos de la KGB con carácter de ultra secretas, junto con los restos de la aeronave accidentada, la KGB sería la policía secreta y agencia de espionaje más grande de la historia hasta esos momentos, con más de 300 mil agentes repartidos en todo el mundo, agencia que secretamente se encargaría de investigar la caída del objeto volador con forma de disco, con la finalidad de apropiarse de su tecnología, por órdenes del ministerio de defensa soviético, el cual escribió en marzo de 1969 la orden número 481, dirigida al comandante de las fuerzas de defensa aérea de la región militar en Svetlovsk, el teniente general A.G. Ponomarenko, la veracidad del extraordinario incidente del llamado Roswell ruso es apoyada por la revelación de varias películas filtradas sobre el incidente de noviembre de 1968, que permanecieron ocultas en los archivos de la KGB por más de 20 años, llegando al mercado negro aparentemente a través de la mafia rusa, la primera de estas películas muestra a un grupo de soldados soviéticos filmados por una cámara ubicada en la parte superior de un camión que transportaba a un escuadrón militar al área del choque, las imágenes muestran claramente a un objeto con forma de disco parcialmente enterrado, así como las huellas de vehículos y soldados que resguardaban las evidencias, los militares que se encuentran dirigidos por un oficial llegan al encuentro de un mayor del ejército soviético y su grupo que ya habían arribado al lugar, una segunda película muestra a diversos soldados, oficiales militares de alto rango y agentes de inteligencia vestidos de civil, protegiendo el área del accidente y estudiando al objeto de origen desconocido, las evidencias documentales y fílmicas del incidente de Sverdlovsk de noviembre de 1968 y la recuperación de los restos la convierten en un caso totalmente auténtico y uno de los mejores documentados de la historia, y más adelante le presentaremos las numerosas evidencias que confirman que no estamos solos en el universo. Las evidencias que demuestran la autenticidad de este extraordinario caso fueron obtenidas en el mercado negro que se formó poco después de la disolución de la unión soviética a inicios de la década de 1990, esta es una grabación que se realizó con una cámara oculta cuando los investigadores estadounidenses obtuvieron los documentos que confirman que el incidente de Sverdlovsk es auténtico. Ron, se pregunta si tiene los documentos aquí. Yura, me diste una tarea muy difícil, esos documentos no son fáciles de conseguir. Lo sé, por eso le agradezco mucho su ayuda. Fedor me habló muy bien de usted. Claro, conozco gente importante, y sé cómo encontrar esos documentos, pero fue muy peligroso. Entre las evidencias vendidas en el mercado negro, se encontraban las filmaciones de un objeto volador con forma de disco que se accidentó en la provincia de Sverdlovsk, en el centro de la exunión soviética, a finales de noviembre de 1968. Objeto que sería recuperado por la KGB y la milicia rusas. El experto en análisis fílmico, Sergei Goncharov, examinó la autenticidad de las piezas que muestran a varios elementos del ejército soviético, recogiendo los escombros de la aeronave bajo las órdenes de algunos oficiales de la KGB. Las películas clasificadas como ultra secretas, utilizadas para registrar la operación, se almacenaron en los archivos de la principal agencia de inteligencia rusa en varias latas de 35 milímetros, que resguardaban los 400 pies de cinta con 10 minutos de filmación cada una. El analista ruso certificó que las latas de películas son auténticas y consistentes con el periodo del accidente. Asimismo, Sergei Goncharov examinó las marcas en los filmes, las cuales también son consistentes con las que usualmente se empleaban por el ejército rojo y la KGB en la época. El siguiente cuadro, aquí dice Mart, que es el mes de marzo 1969 y la letra G para el año. Dice el año de 1969, el mes de marzo. Ahora tenemos dos elementos de información. Dice plonka N267. Plonka en ruso significa película o filme. La N nos dice el número de rollo y este es el número. Esto es lo siguiente que vemos en el cuadro de información. Aquí dice alto secreto. Este es el logo de los archivos de la KGB y la leyenda archivos de la KGB. Por otra parte, numerosos detalles en las mismas filmaciones de la recuperación de los restos corroboran que se llevaron a cabo en marzo de 1969 como parte de la llamada Operación Enano de Svertlovsk. Elementos como los constantes movimientos de los soldados, que se comportan claramente disciplinados y a las órdenes de los agentes de la KGB vestidos como civiles. Oficiales ataviados con ropa de alta calidad para los estándares soviéticos en 1969, lo que corresponde con su rango. De igual forma, los parches que llevan en el brazo izquierdo del abrigo algunos de los soldados en las tomas son consistentes con los que utilizaban los elementos conocidos como constructores militares o stroibat, lo que comprueba que los militares que aparecen en los filmes forman parte de la misma unidad. Estos pelotones serán utilizados frecuentemente en labores de apoyo para el ejército soviético. En este caso, se dedican a recoger los restos del ovni accidentado. Finalmente, el camión donde arriban el escuadrón y el militar que lleva la cámara portátil es claramente un modelo militar ZIS-151 de alrededor del año 1950, que no ha sido utilizado por los militares rusos desde hace décadas. Por lo que dicho vehículo habría sido muy difícil de encontrar si la película fuera una escenificación, ya que el modelo dejó de producirse hace largo tiempo. Por otra parte, en la primer filmación, durante la llegada del camión con la unidad de soldados a bordo, se observan claramente los rastros en la nieve que dejan los dos jeeps estacionados cerca del accidente, pero ninguna huella de otro vehículo, lo que demuestra que no existió ensayo alguno de la toma, y por lo tanto, que ésta no es una escenificación. Otro elemento que anula un posible fraude en las películas tomadas durante la recuperación del ovni estrellado en noviembre de 1968, son las sombras de los árboles y los soldados, que no cambian de dirección, lo que prueba que todas las tomas se realizaron en intervalos muy cortos de tiempo y no parecen estar editadas. No obstante, los restos de la aeronave de origen desconocido, no serían lo único que los militares recuperarían en marzo de 1969. Más adelante le presentaremos una filmación más, que muestra la autopsia a los restos de uno de los presuntos tripulantes del ovni, así como los documentos que prueban la conspiración organizada por el kremlin, que terminaría misteriosamente con la vida de los médicos forenses que examinarían al llamado enano de Sverdlovsk. No obstante, y a pesar de que Moscú ha negado poseer las pruebas de la existencia de los ovnis y de su origen extraterrestre, durante la guerra fría, creó un organismo oficial para la investigación de sus avistamientos. La transición de la ex unión soviética a la actual federación rusa a inicios de la década de 1990 generó un gran desorden y la pérdida del estricto control sobre la información clasificada por la KGB y otras agencias militares y de inteligencia. Entre estas evidencias se encuentran los extraordinarios documentos y películas que prueban que un objeto volador con forma de disco se accidentó en la región de Sverdlovsk en noviembre de 1968. Pero junto a los escombros del ovni, la KGB también recuperaría los restos de un ser extraterrestre. Las imágenes de la siguiente filmación muestran a un grupo de científicos examinando los restos orgánicos de un cadáver. Las últimas imágenes del filme muestran a los científicos enseñando al camarógrafo algunas de las muestras extraídas del llamado enano de Sverdlovsk. A partir del análisis de los restos se pudo recrear una imagen tridimensional de cómo podría haber lucido la criatura. Figura que claramente no podría pertenecer a un ser humano. Ambas muestras poseen una coloración verdosa que no podría ser causada por la descomposición de los tejidos, a pesar de haber permanecido en el sitio del accidente más de tres meses expuestos al frío invierno ruso, ya que un cadáver aún expuesto a bajas temperaturas adquiere un tono azul o violeta pero no verde. También la piel que recubre los órganos internos es claramente muy dura, a tal grado que los tres forenses tienen que colaborar para poder cortarla. Además el antebrazo izquierdo recuperado posee sólo cuatro dedos y no muestra signos evidentes de mutilación de un quinto. Los dedos del enano de Sverdlovsk son desproporcionadamente más largos que los dedos de los primates de la familia Ateles que también poseen cuatro ya que no tienen pulgar oponible y sólo poseen un apéndice como los monos araña. Por otra parte el dorso y la palma de la mano son más cortos que el de los monos araña y por lo tanto no pertenecen a ningún primate conocido por la ciencia, mucho menos originario del centro de Rusia. El filme de la autopsia del llamado enano de Sverdlovsk fue analizado por el analista ruso Sergei Goncharov quien encontró en la película algunas escenas ocultas entre los cuadros blancos las cuales surgen al pausar la filmación de la cámara y continuar grabando nuevamente, situación que produce imágenes entre la escena detenida y la siguiente. Al parecer la autopsia se realizó en el instituto de investigación de ciencias biológicas de la ex unión soviética ahora conocido como el instituto médico de moscú, tanto las mesas y los bancos para realizar los exámenes así como los detalles en el mosaico del suelo son idénticos, sin embargo lo más perturbador del incidente de Sverdlovsk es que los tres científicos que aparecen en la filmación de la autopsia de apellidos Kamyshov, Savysky y Gordenko fallecieron de la misma causa de muerte y el mismo día, en algunas escenas de la autopsia se escucha a uno de los médicos nombrar a otro Pasha como se le suele apodar a las personas de nombre Pavel y una de las tres actas de defunción es a nombre de Pavel Gordenko, los certificados de defunción indican que los tres científicos fallecieron el 24 de marzo de 1969 aproximadamente una semana después de la autopsia del llamado enano de Sverdlovsk y los documentos indican que la causa de muerte de los tres fue hemorragia cerebral, no obstante los certificados señalan que los tres fallecieron en diferentes lugares de la ex unión soviética, las posibilidades de que los médicos fallecieran de la misma causa y el mismo día son prácticamente inexistentes, por lo tanto las constancias de defunción prueban claramente que las autoridades soviéticas intentaron ocultar todo rastro de la autopsia, por otra parte los certificados de defunción de los jóvenes científicos poseen todos los sellos y firmas de las autoridades soviéticas competentes en esa época, aunque probablemente el elemento más convincente de la autenticidad de los documentos que prueban la conspiración de la KGB para desaparecer a los científicos Kamyshov, Savitsky y Gordenko después de realizada la autopsia, es el hecho de que a pesar que los certificados indican que todos fallecieron en lugares distintos, las tres actas fueron impresas en las mismas instalaciones de la empresa Goshnak, que también se encargaba de imprimir papel moneda para el gobierno, las numerosas evidencias documentales, fílmicas y testimoniales confirman la autenticidad del incidente ovni de Sverdlovsk del 27 de noviembre de 1968, y comprueban que algunos gobiernos han ocultado las constantes visitas de las inteligencias extraterrestres. Gracias por ver el video.